Continuamos hablando sobre los juicios políticos en la cárcel con el abogado Maynard Curtis, quien asistió como abogado defensor en el juicio contra los siete acusados por el presunto delito de conspiración que mencionaba Manuel Orozco. Pero además, en dos días, Curtis defendió a otros siete presos políticos en otras tres audiencias en la cárcel, a Víctor Hugo Tinoco, a Hugo Torres y a los acusados por presuntos lavados de dinero en la audiencia contra Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marco Fletes y Pedro Vásquez. Maynard, has participado como abogado defensor en cuatro audiencias que se han realizado en la cárcel donde están siendo acusados y procesados los presos políticos. Tienen los presos derecho a la defensa al ser enjuiciado en la propia cárcel. Bueno, ellos tienen derecho a defenderse y aquí la irregularidad está en que el juez debía de haber llevado a los muchachos a los juzgados y no venir él al chipote porque la ley penal establece que el juez sí puede salir, pero solamente para hacer diligencia como que el acusado o el testigo esté enfermo o al ser una infección. ¿El poder judicial está subordinado a la policía? No, es un poder independiente que debe de hacer las cosas completamente independiente de la policía y a nosotros nos extrañó bastante que nos hayan citado al chipote para hacer las audiencias y esta es primera vez que se da dentro de los casos de los presos políticos. ¿En qué se sustentan las acusaciones que hace la fiscalía por el presunto delito de conspiración contra la soberanía? ¿Has estado por lo menos en tres de esos juicios? La acusación en sí y los elementos probatorios realmente ni siquiera tocan lo que es esa conspiración contra el Estado y específicamente hablan de la separación del Estado o de someter el Estado a otro poder, a otro Estado, a otro Estado. Entonces, eso ni siquiera lo tocan las acusaciones. Las acusaciones y las pruebas versan en actas de ocupación, actas de allanamiento, con validaciones, testimonios de personas que no abonan en nada a tratar de probar esos delitos. Y realmente, pues, hay algún otro detalle más que por estar en el proceso, pues, no lo puedo revelar. Pero en su momento, cuando lleguemos a juicio, pues, ustedes se van a enterar de la situación que está. ¿Y en el juicio donde la fiscalía acusa por presunción de lavado de dinero, han investigado o han presentado alguna prueba si es que fondos ilícitos provenientes del narcotráfico, del crimen organizado, han sido legitimados por los acusados? Ese es uno de los principales puntos que tenemos para la defensa de cada uno de los imputados. Porque realmente el Ministerio Público hasta el momento, ni en el intercambio de información de pruebas, ni tampoco en la misma acusación, ha presentado la forma en que él va a probar el origen ilícito del dinero. Hasta donde tengo entendido, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha recibido dinero de gobiernos y que ese dinero vino de los contribuyentes de Estados Unidos, por mencionar alguno, Alemania, Holanda. Y aquí el Ministerio Público va a tener la tarea de probar que ese dinero que donó, por ejemplo, esos gobiernos tienen origen ilícito. Y eso no creo que lo vaya a poder hacer. Por lo tanto, no creo que vaya a poder probar lo que se trata en cuanto a lavado de dinero. En cuanto a las pruebas que hemos recibido que tiene el Ministerio Público, la mayoría de ellas versan en testimonios de oficiales de la Policía Nacional, en actas de ocupación, actas de detención, actas de convalidación de actos policiales que los convalidaron los jueces. Pero ninguno de ellos abona a probar lo que es el delito de lavado de dinero. Que el principal o el punto de partida de los elementos de ese delito es que el dinero sea de origen ilícito. Y eso hay que probarlo, no solamente decirlo. En estas audiencias y en estos juicios que se llevan a cabo en la cárcel, los abogados defensores y los acusados tienen condiciones para objetar esas pruebas, para presentar otro tipo de argumentos, otro tipo de escritos que sean sometidos y realmente a la justicia. Sí, a partir de que se realiza la audiencia, nosotros vamos a disponer de 30 días para poder presentar cualquier tipo de documentos o de prueba a favor de los acusados. Y le hablo de 30 días porque todas las audiencias en las que yo he participado, en la audiencia preliminar que se realizaron a eso de las 5 de la mañana, todas las que yo he participado, el juez, a petición del Ministerio Público, aprobó lo que se llama tramitación compleja, que significa que se duplican todos los términos. Normalmente nosotros tendríamos 15 días, pero por esa tramitación compleja disponemos de 30 días. Y el juez dispone de 6 meses para mantener en la cárcel a los acusados para dictar veredicto o sentencia. Algunos analistas de este proceso consideran que tomando en cuenta primero la forma en que han sido capturados los acusados, mantenidos en secuestro por la policía en la cárcel, algunos durante más de 90 días y ahora juzgados en la cárcel, aquí no se estaría impartiendo justicia, sino que las sentencias ya han sido dictadas. ¿Cuál es tu consideración como abogado defensor? Voy a hablarle, para contestar su pregunta, por la experiencia que he tenido en los últimos tres años y con casos de presos políticos. Aún cuando no existan elementos probatorios suficientes y que la fiscalía no haya demostrado, más allá de una duda razonable, la culpabilidad de los muchachos, van a ser declarados culpables y van a ser sentenciados a la cárcel. Y pues eso es una realidad que hemos visto, porque en la mayoría de los casos penales que yo he visto y que he estado como abogado defensor, quizás más del 90% de ellos, a los muchachos se declaran culpables sin haber probado, más allá de una duda razonable, su culpabilidad y su responsabilidad penal. ¿Tienen un plazo los jueces para emitir esa sentencia? Sí, los jueces tienen en este tipo de delitos tres meses. Sin embargo, el juez de audiencia declaró la tramitación compleja. Eso significa que se duplica el término. Y en este caso, los jueces van a disponer de seis meses para que haya un veredicto o una sentencia. A partir de la primera audiencia que se realizó, la audiencia preliminar, en este caso uno es el 2 y otro es el 3 de septiembre. Eso es lo que dicen los términos de ley, pero tomando en cuenta los factores políticos que predominan en estos procesos, ¿pueden los jueces dictar sentencia en un plazo mucho más corto? Sí, claro. Eso es lo que él tiene como máximo para dictar sentencia. Él lo puede hacer en plazos más cortos. Pudiera ser que nosotros hayamos presentado los intercambios, las defensas en el mes de septiembre y él convoca audiencia de juicio en octubre y pudiéramos tener un veredicto o sentencia en menos de dos meses. Pero en los casos de los presos políticos, eso nunca ha ocurrido. Siempre los jueces ocupan todo su tiempo y en algunos casos ocupan tiempo adicional. Ahora bien, el plazo que él tiene de seis meses es para que él dicte directo o sentencia con la persona detenida. Si se venciera ese plazo por ley, él tendría que poner en libertad a la persona y el plazo se le amplía por otros seis meses más. Sin embargo, en casos de presos políticos personalmente he tenido la experiencia como defensor que se vence el plazo máximo que la persona debe estar detenida, pero el proceso lo continúan, no lo ponen en libertad, si continúan el proceso y la persona sigue detenida, provocando una detención ilegal en la persona. ¿Puede recurrirse ante tribunales internacionales después de estos procesos por denegación de justicia o por agotamiento de la vía nacional para impartir justicia? Claro, una vez que se agote la vía judicial nicaragüense, nosotros podemos acudir a cualquier tipo de tribunal que tenga competencia jurisdicción en Nicaragua y podemos llevar el caso no solamente por retardo de justicia, sino también por violaciones a los derechos humanos, por violaciones a los derechos constitucionales y por violaciones a los derechos consagrados en cinco instrumentos internacionales, entre ellos el Pacto de San José y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.